¡Suscríbete al canal! También recordaros que si queréis ganar Pokémonedas gratis o en el caso que estéis jugando en Clash Royale, que queráis ganar esas pedazos de gemas que tanto ansiamos, pues también tenéis aquí abajo un vídeo donde os explico cómo hacerlo de una manera 100% legal y totalmente fiable. Así que bueno, voy al vídeo chavales, vamos para allá. ¡Dentro vídeo! ¡Venga chicos, pues ya estamos aquí! Estoy, moro y mía, moro y mía, ¿cómo está el tema? Uy, 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 bueno, ya sabéis que tanto rumor, tanto rumor, al final algo de verdad tenía que haber. Es lo que tiene, ¿no? Cuando el río suena dicen que agua lleva, ¿no? Bueno, pues el tema en cuestión es que estoy en la página oficial de... en el Twitter, mejor dicho, oficial de Pokémon GO, que ahí lo estáis viendo en pantalla y bueno, pues ahí están diciendo de que el día 12 de este mes van a llegar nuevos Pokémon. Está en inglés, vamos a usar aquí el traductor de Google, que ya sabéis que es una porquería, pero bueno, nos saca de... nos saca de la paño. Ahí lo estáis viendo, más Pokémon están llegando a Pokémon GO. Manténganse atentos para los detalles en día 12 del 12. Muy buena noticia, muy buena noticia porque estamos todos locos esperando a que haya algo que... 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 bueno, vamos, que acabe de dar esa vuelta al juego. Lo necesitamos porque el juego cada vez va cayendo todavía más en picado y como esta gente no se ponga las pilas, esto se va a la mierda. Con lo cual, yo creo que ahora estas navidades vamos a... vamos a tener ahí Pokémon GO de nuevo a full, a tope. Vamos a poder disfrutar de muchísimas cosas. No se sabe... no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. No se sabe si... si van a acabar de entregar Pokémon de la primera generación que aún no los tenemos aquí, como por ejemplo los legendarios, ya sea el Moltres, el Sapdos, el Articuno... O Pokémon no legendarios como el Mew y el Mewtwo, que sería la evolución del Mew, que... que bueno, que aún no han salido. Es muy probable que a lo mejor los tiros vayan por ahí o directamente ya que metan Pokémon nuevos de la segunda generación, que esto ya sería un puntazo. Pero sinceramente lo dudo. Pero sería un puntazo. Lo que no tendría mucho sentido es que sacaran segunda generación y los que faltan de la primera los tengan ahí apalancados. La verdad es que no tendría eso mucho sentido. Pero bueno, yo qué sé. Como estos señores de Niantic están como una puñetera cabra, pues nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Sea como sea, el día 12 de este mes, hoy estamos a día 7, pues bueno, echarle ahí números. El día 12 de este mes vamos a tener noticias nuevas. Vamos a ver si esta vez nos sorprenden de verdad. Ojalá así sea. Y bueno, y como estoy comentando, por lo menos que tengamos ahí una... Podamos disfrutar el juego ya de nuevo otra vez y con la ilusión del principio, porque como ya he comentado, está esto muerto. Bueno, esto va por un lado. Esta es la noticia, por decirlo así, estrella. Es lo que primero quería comentar. Y luego, por otro lado, chicos, también comentaros que Spring, que según tengo entendido, es una compañía de telefonía móvil. Ni puta idea, pero bueno. Se une a Pokémon GO añadiendo 10.500 Poképaradas y gimnasios en Estados Unidos. Ayer, en fecha... Bueno, sí, esto fue ayer si no recuerdo mal. Ya salía la luz. Salía que Spring se unía a Niantic. Bueno, había unos rollos ahí raros. Y por lo visto que iban a hacer algo nuevo o iban a hacer algo. Y yo creo que todos estábamos pendientes a ver si eso que iba a salir iba a ser lo que todos estábamos esperando. Ya fuera el tema de segunda generación o los primeros que faltan de la primera generación. O yo qué sé, o luchar contra otros entrenadores y tal. Bueno, pues no. Aparentemente lo que se ve aquí, y esto es oficial también de Pokémon, es lo que acabo de decir. Simplemente que esta gente se han unido a Pokémon GO y que han añadido 10.500 Poképaradas y gimnasios en Estados Unidos. Pero sinceramente, para mí, esto y nada es lo mismo. O sea, yo no vivo en Estados Unidos, pero aunque viviese en Estados Unidos, a mí que agreguen 10.500 Poképaradas más... Pues yo qué quiero que te diga. Pero bueno, yo qué sé. Ahí lo dejo, chicos. Ahí lo dejo. Bueno, chavales, pues nada. Yo os voy a dejar aquí con un vídeo ahí que ya mismo lo vais a empezar a ver. Ahí, pues, haciendo un poco el burro, como siempre. Y nada, que hoy tenemos dos vídeos. Hoy no voy a hacer directo de Pokémon GO, pero tenemos dos vídeos. Tenemos este y también tenemos otro vídeo que lo voy a... Bueno, no lo voy a... No voy a adelantar nada, pero... Pero nada, de aquí a unas horitas lo podréis ver. Así que, chavales, un abrazote. Ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir. Podéis dejar ese pedazo de like y cualquier cosita que tengáis aquí debajo en la descripción. Ahí, ahí. No, primero abajo. Ahí. Ahí puedes poner tu comentario. Y yo qué sé, lo que sea, yo te contestaré con muchísimo gusto. Chicos, os quiero un montón. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!